Llega el Community Day de Popplio a Pokémon GO. Este sábado 31 de agosto de 2 a 5 de la tarde. El bonus principal del Community Day será el triple de experiencia por capturar Pokémon más los bonus típicos que tenemos en todos los Community Day. Popplio estrena su versión Shiny con una probabilidad de 1 de cada 25. Esta es la línea evolutiva de Popplio en Normal y en Shiny. De 2 a 10 de la noche Primarina aprenderá por evolución el ataque Hidrocañón. Y a partir del Community podrá aprender por MT Normal el ataque Aria Burbuja. Estos son los UVs perfectos de Primarina en la Liga Super Ultra y Master. Y este sería el top de Primarina en cada liga la próxima temporada. Este sería el PC perfecto de Popplio en misiones de campo, salvaje y salvaje con clima a favor. También habrá misiones de campo y exhibiciones de Popplio en Pokeparadas. Y también de 5 a 10 de la noche incursiones de Brione, que si ganas la incursión aparecerán más Popplio en el gimnasio, donde se celebró la incursión con la misma probabilidad de aparecer Shiny. ¡Gracias! ¡Gracias!